Hola traders, hoy vamos a hablar de diferentes tipos de trailing stop para mejorar tu trading. En primer lugar, ¿qué es un trailing stop? La gente confunde mucho un trailing stop con un stop loss dinámico y no tiene nada que ver. Un trailing stop es sencillamente una regla que te permite, o bien si estás aquí comprado, reducir tus pérdidas o ir congelando tus ganancias, o ambas cosas. Es una regla que te hace mover el stop loss a favor tuyo. Siempre a favor, nunca en contra, esto es importante. Porque algún trader manual siente la tentación de mover el stop loss para abajo cuando está comprado y para arriba cuando está vendido. Creo que me entiendes. Vale, entonces el trailing stop es una forma de gestionar la posición. Hay otras dos formas de gestionar la posición, pero de esto ya hablaremos en otros vídeos. Ahora estamos hablando del trailing stop y tenemos varias formas de encararlo. Yo te voy a dar varias recetas que a nosotros nos han funcionado. La primera forma de usar el trailing stop, que es la clásica, que usan los traders manuales, y que sin embargo funciona muy bien en trading automático, es mover el trailing stop a los mínimos, si estás comprado, de las últimas X velas. Esto le llamo yo un trailing stop de mínimos. Por ejemplo, aquí, 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 suscríbete. Vamos a suponer que has comprado aquí y el precio va avanzando. Y vamos a suponer que el mínimo de las últimas cuatro velas está aquí. Tenías estos toplos aquí y los subes hasta aquí. Esto es una mejora sustancial. Y cada X velas vas mirando, o cada vela, vas mirando de ponerle en el mínimo de las últimas cinco horas, o cinco velas, si estás en horario. ¿Vale? Esto va a hacer que recorras el precio, pero que vayas como el precio se está moviendo. Si de repente hay una vela muy, muy impulsiva, después de cinco horas, vas a subirte a ese nuevo nivel y vas a ir así garantizando tus ganancias. La verdad que funciona muy bien. Yo cuando lo programamos no me lo creía, luego lo he probado y es un trailing stop de gran valor. El segundo trailing stop que probablemente no conozcas es una media móvil. Puede ser exponencial simple o ponderada, da igual el tipo, pero lo importante es que la desplaces X horas a la derecha. ¿Por qué? Porque no vas a activar el trailing stop inmediatamente al entrar el trade. Date cuenta que los trailing stops los usamos sobre todo para sistemas tendenciales y sistemas de breakout. En sistemas de scalping los trailing stops sirven bien poco. Entonces, ¿qué hacemos? Movemos la media móvil, la desplazamos unas siete horas, estás en velas horarias, y eso va a hacer que tú, persiguiendo la raya, la media móvil desplazada, te alejes del precio y vayas garantizando ciertas ganancias. Y esto lo puedes aplicar de varias maneras. Lo puedes aplicar de continuo, desde pérdidas a ganancias, lo puedes aplicar solo en la parte negativa, y lo puedes aplicar en la parte positiva, garantizando ganancias. Por tanto, esta segunda manera te da tres posibles diferentes trailing stops. El que por funciona de los tres, ya lo hemos probado un montón de las veces, ¿Te está molando el vídeo? Dale un like. Es el continuo. El continuo realmente no hace mucho. El que mejor funciona de estos tres es ir garantizando las ganancias, pero a partir del punto de break-even. Es decir, si la raya desplazada, que en este caso la hemos puesto en morado, supera el punto de entrada, es a partir de ahí donde tienes que empezar a mover tus top-loss, y nunca antes. Incluso a veces le metemos un delay de X horas. Decimos, a pesar de que ya estés por el punto de break-even, si no han pasado 10 horas, no te muevas. Esto hace que vayamos más sobre seguro, ya que el problema de los trailing stops es que el precio retroceda, pero no retroceda del todo hasta el stop-loss original, y salten demasiado pronto. Lo que queremos realmente es ir comiéndonos el mercado, poco a poco, pero sin dejar de tener las grandes ganancias. Y esta es la dificultad de los trailing stops. Por otro lado, una vez que tu trailing stop entra después del punto de break-even, duermes muy bien, ya que sabes que no vas a perder dinero. Lo peor que puede ocurrir es que ganes poco o que ganes mucho. Te voy a comentar más ideas de trailing stop. La tercera idea que hemos probado es usar un SAR parabólico. Lamentablemente no funciona muy bien como trailing stop. Y sin embargo lo he visto en muchos foros y me he quedado sorprendido de que lo use tanta gente. Yo, por lo menos, todavía no le he sacado todo el jugo al SAR parabólico en términos de trailing stop. Sí usamos SAR parabólico en otros sistemas de trading, pero en reglas de entrada o como filtro, pero la verdad que como trailing stop no lo hemos hecho funcionar todavía. Dime tu experiencia si tienes un sistema que tenga un trailing stop válido con SAR parabólico y puedes comentar aquí abajo. Oye, si te mola el vídeo, pues comenta. El trailing stop negativo es una idea mía que no he visto en ningún otro sitio que es muy interesante y que funciona en determinados sistemas, no funciona en todos. ¿Qué hace? Pues básicamente reduce tu pérdida media. Imagínate que de media perdías 100 dólares, ¿no? Este es tu punto de entrada, este es tu stop loss original. Y si de media logras, debido a este trailing stop que yo lo llamo negativo, salirte de media en menos 50 en vez de menos 100, cambia toda tu estadística y tu sistema de trading mejora un montón. Sube tu profit factor, ganas dinero con mayor tranquilidad. Y el trailing stop negativo es también muy, muy interesante. La quinta idea, y que funciona muy bien y que es un secreto mío, pero que no me importa contarte, es lo que yo he inventado y que se llama el trailing stop por tramos. ¿Qué es un trailing stop por tramos? Pues básicamente vamos a mover el stop loss solo 3 veces y lo vamos a optimizar. Le vamos a decir, oye mira, cuando lleves ganando 20 pips, de donde estés, del punto inferior, es decir, del stop loss, muévelo 10 pips. Y cuando ganes 20 pips más, muévelo 5 pips. Y cuando ganes otros 15 pips, muévelo 10 pips. De esta forma, vas a encontrar exactamente los 3 tramos que tu par de divisas necesita. También se lo puedes aplicar a índices, ya que los índices, los trailing stops, funcionan muy bien. Da igual si lo haces sobre CFDs, y ahora es el momento de suscribirte en el cuadrito. O estás operando el índice de otra manera, pero es interesante que apliques trailing stops a sistemas más tendenciales o de breakout sobre tus índices. El trailing stop por tramos es una gran idea, y es muy muy diferente a los otros 4 que te he comentado. A veces ganas dinero con dos tipos de trailing stop, y es difícil decidirse por cuál tirar. Es importante que testees ambos, incluso que los dejes un largo periodo en demo para poder comparar, puesto que a veces un trailing stop por tramos pinta muy bien en los primeros meses, pero a lo largo del año salta demasiado, y quizás te conviene más el trailing stop de media móvil desplazada. Te recomiendo que los compares, que hagas lo que nosotros llamamos split testing, el mismo sistema con diferentes trailing stops, a uno lo llamas versión 1, al otro lo llamas versión 2, al otro versión 3, versión 4, son como 4 sistemas diferentes y los pones a competir. 4 tests diferentes con números diferentes en la misma demo, y al final de año hablamos. Ya sé, esto del trailing automático lleva tiempo de investigación, pero si lo que querías hacer es ganar dinero rápido, mejor dedícate a otra cosa. Ahora es el momento de comentar. ¿Te está malando el vídeo? Pues dale un like. Es importante que tengas tu laboratorio y que investigues las cosas con tiempo. Y investigar un trailing stop te va a llevar tiempo, ya que normalmente los sistemas tendenciales no hacen tantas entradas al mes, y para que tengas una estadística real y la necesitas sobre un mercado desconocido, no solo en backtesting, lleva tiempo. Me encantaría decirte que puedes testear un trailing stop en cuestión de un mes, pero no es verdad. Ni aunque el sistema fuera muy frecuente, es decir, 7, 8 o 10 entradas al mes, lo cual no es muy normal en un sistema de trading tendencial, aunque con eso necesitarías por lo menos 50 trades para ver si realmente un trailing stop es mejor que otro, o tú crees que con 10 trades ya puedes tomar decisiones. Es muy importante que a todas estas pruebas les apliques estadística y que valides las cosas con bastante tiempo. Después de un tiempo vas a encontrar patrones, vas a darte cuenta que este tipo de trailing stop, por ejemplo, nosotros hemos descubierto que uno de estos 5 funciona mejor sobre yenes. Pero a ver si adivinas cuál es el que mejor funciona sobre yenes. Comenta aquí abajo. ¡Comenta! ¿Qué no has comentado? Creo que los trailing stops es una parte fundamental de cualquier sistema de trading. Te recomiendo que los implementes. Hay muchos más trailing stops, quizás en futuros vídeos hablaremos de ellos. Y puedes hacer maravillas. Incluso puedes trabajar el trailing stop con inteligencia artificial. Podrías hacer redes neuronales para ver dónde salirte en el mejor momento. Pero no te voy a revelar cómo aplicarlas. Eso lo trae lo que es, y eso que lo que es, pijo. Y ahora, mira, 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 el cuadrito. Suscríbete. Y ya una vez suscrito, lo siguiente es más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.